Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Nuevo Carra TV. Aquí estamos para analizar la personalidad de los entrenadores del clásico. Porque vaya si ellos están mostrando esa personalidad que tiene que tener un entrenador. La fortaleza de tomar decisiones, a veces difíciles, a veces lógicas. Y en este caso se viene un clásico que siempre al que el perdedor deja secuelas y al ganador lo lleva hasta arriba de todo. ¿Por qué hablo de personalidades? Porque estos entrenadores, tanto Carlos Tevez como Javier Sanguinetti, han decidido dejar afuera jugadores de mucho renombre y de mucho peso específico en el último tiempo y en el último tramo, tanto de Central como de Newell's. De quien hablo en el mundo central de Fatura Brown. Ya estaba hace 20 días para ser el arquero de Central. Y el propio Tevez fue el que decidió que Gaspar Servio siga siendo el arquero. A ver, Brown es, en el último tiempo probablemente, en la era contemporánea, uno de los arqueros más salientes del mundo central, con mucha personalidad. Hoy sin Ruben, sin Vecchio y sin algunos otros referentes, claramente Brown se hubiese convertido en el capitán de Central. De hecho, aspiraba a llegar al clásico o jugar algunas fechas previas y que el derby rosarino sea el punto de partida para volver a ser titular. Nada de esto fue, pero la decisión fue de Tevez. Y aquí es donde se marca un hilo desde la, lógicamente, personalidad que hablamos de los entrenadores, en este caso de Central. Personalidad para dejar a uno fuerte, a uno pesado afuera, como es Fatura Brown. Ustedes me dirán, ¿le faltará fútbol? Se lo podría haber dado. Ya podría haber estado con Sarmiento, podría haber jugado con Independiente. Y el propio Tevez decidió que el arquero de Central para afrontar de aquí a un tiempo, incluido el clásico, el partido más saliente de todos, sea Gaspar Servio. Por el lado de Neurs, Sanguinetti. El archu, ¿qué hizo Sanguinetti? Deja sentado en el banco a los dos capitanes. Pablo Pérez y el Piri Banchioni. Ustedes me dirán, tiene fortalezas en lema, Julián Fernández es un referente también, tiene otros futbolistas que pueden darle velocidad, dinámica, que quizás hoy Pablo Pérez y Banchioni les cueste, pero son dos pesos pesados. Son muy importantes para la estructura de Neurs, sobre todo para la estructura externa. ¿De qué hablo con esto? El vestuario. Ni más ni menos que son los dos que comandan el vestuario. Son los que llevan la cinta, son los capitanes. Si no está Pérez, el capitán es Banchioni. Ahora, si no están los dos, bueno, seguramente estará entre Lema, Julián Fernández y algún otro que vaya surgiendo. Lo que digo es personalidad. La mostró Tevez con Brown, la muestra el Archo Sanguinetti con Pablo Pérez y con el propio Banchioni. Banchioni le pidió por favor a Sanguinetti estar, aunque sea en el banco de suplentes, va a estar concentrado, va a ir al banco. La verdad es que es muy difícil que esté. Ahora, quizás juegue algunos minutos, pero va a ser una decisión del entrenador y no un deseo del futbolista. Esto probablemente tenga que ver con, de aquí a un tiempo corto Banchioni ya deje la actividad, entonces no quiere perderse los últimos clásicos. Y lo mismo pasa para Pepe, Pablo Pérez. Entró con Racing cinco minutos. Lo mandó solo cinco minutos a la cancha Sanguinetti. A Pérez no le gustó a Pablo. Cuando lo llamó Sanguinetti se sacó la campera, se sacó después la camiseta manga larga y la tiró. La tiró contra el banco. Estaba caliente. ¿Por qué? Porque él entendía que si jugaba media hora, 35 minutos contra Racing, eso le iba a permitir llegar con ritmo para jugar el clásico como titular. Sanguinetti decide que no. Que ninguno de los dos, que pese al deseo a la fortaleza, a la historia reciente, contemporánea, y de años anteriores, de Banchioni y el propio Pérez, hoy se queden afuera. Los que juegan son otros. Luciano y Sforza, en el caso de Newell. Y en central, el que juega es Servio. Ataja Gaspar Servio, Fatura Brown, lo verás desde afuera. La personalidad de dos entrenadores. Si algo hace falta para dirigir en esta ciudad, a los equipos de esta ciudad, pero sobre todo un clásico, es personalidad. Hay que tener mucha enjundia, mucha personalidad, y ser el que toma las decisiones. Un deseo de un futbolista no puede cambiar la decisión de un entrenador. En este caso, punto a favor y pulgar arriba para ambos entrenadores que han decidido con personalidad tomar las decisiones que mejor le caben al equipo y no las individuales. Nos vamos. Hemos llegado a un nuevo Carra TV. Seguimos analizando el clásico. Faltan muy poquitas horas. Ya se viene el derbi más caliente de la Argentina. El clásico de Rosario y lo vas a vivir por Carra TV.